Hola, hola chavales de Youtube, aquí está por primera vez TheDarkness171, por primera vez en Black Ops Aquí estoy con la P de 1 de oro, aquí cuando acabé esta partida dije, este va a ser el primer vídeo de este canal Aquí es la carrera que estáis esperando, creo que este vídeo va a ser el primero de una gran historia Que bueno, va a estar por bien, eh Pero bueno, ya me veis aquí con mi PW que la uso con silenciador y mira láser Y no sé si llevo empuñadura, aquí hubo un fail, fail tremendo, fácil, me iba todo emocionado por la esquina Bueno, me destruyeron, pero bueno, lo demás en gameplay está muy bien Aquí veis que, cógela, 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 y la coge, me gustó Bueno, yo suelo utilizar aquí la B23R, como se llame, esa arma de rafagar la pistola Que es una de las que me gusta con la K, pero lo malo es que la K tiene pocas balas y se te puede acabar muy rápido Pero bueno, por lo demás está muy bien Aquí le rajo al cuello de una manera, uff, me gustó mucho Aquí, como os iba diciendo, la pistola esa la uso para ir cambiando de arma Tengo una segunda y voy cogiendo en el suelo por si me ha quedado sin balas de la PWOble Y me van a matar, me cambio Aquí la PWO la suelo cambiar de conflajes, no sé, a ver si me gusta, a ver cuál es el más bonito y así Pero bueno, está muy bien Este gameplay me saco, creo que dos perros en la misma vida Bueno, me gustó mucho Aquí ya me veis, aquí un poco controlada la situación porque me quedaba poco para Orbital Y con mi matar, uff, apagaba el juego Y como que no Aquí ya me veis que me, uff, que iba a coger la chapa para Orbital ya y tenía un poco de yuyu Pero bueno, ya me saco Orbital y está casi partida hecha Porque, bueno, Orbital es, uff, una de las mejores rachas que hay Y se conoce que se ha conseguido muy difícil Y también tenía el perro sin enjambre, aunque el enjambre no me deja de convencer Porque es que puedes ir a saco paco y, bueno, y te suicidas Aquí ya está el típico gracioso que se pone delante tuya Bueno, como os decía, el enjambre no me gusta mucho porque es que vas a saco paco Y, bueno, te puedes morir rápidamente porque te viene un cazador y te mata Y por eso es mejor los perros, tener perros como un love star Porque los perros matan a la gente en la escala y tú desde fuera Por eso está muy bien Bueno, aquí ya me veis con los primeros perros Aquí ya, uff, que está ya muy emocionado Uff, me iba a comer el mundo Que este pío por la espalda tenía enjambre Me rajo por lo emocionado que estaba Veo a un tío entre paredes Pua, adiós Y aquí, uff, iba hasta ya el coche y me voy Me voy un poco Iba a sacarme ya el enjambre pero tenía miedo que se ira a la gente Y tener 20.000 cosas en el aire y matar a uno o dos Pues como que no, como que no tiene gracia eso Que te desmotiva Aquí ya es que estaba ya escondido por los sitios de antes Sin saber muy bien a dónde ir Porque, uff, no quería que me matarían Aquí ya el enjambre no tiraba por si se iban, pero bueno Aquí ya iba a sacarme mi segundo, tercer orbital de la vida No lo sé muy bien, que bueno que, uff, creo que es el segundo, sí Aquí, que es que no, eh, estoy aquí, suelo estar un poco de tiempo por ahí Porque es un buen sitio estratégico Y eso que es Looms Es un buen mapa porque Es todo llano Bueno, aquí me catas con una esquina Pero bueno, da igual la rafa ahí, toma la leche Es un sitio muy llano Y no sé, tiene sitios para, para, no sé Puedes andar, puedes cubrirte bien y eso Y encima para las rachas de LoLstar y todo esto Es puf, pule Porque no hay caras casi y, uah Y para los enjambres, para tus perros No tiene mucha gente, no puede esconderse muy bien Con unos perros, pues a ver dónde te escondes en Slums Pero bueno, aquí voy por la bandería Aquí a poco, creo que era de poco de mis perros No, del Orbital, sí, es verdad Aquí ya saco el tercer Orbital Madre mía, qué motivación Qué motivo estaba yo chillando por casa Como un loco que tenía el tercer Orbital de la vida Un 39 y 16, sí vamos Paliza tremenda Aquí ya, eh, me ha gustado mucho este juego Lo que han hecho Que cuando te sacas un Orbital Que te den 10 puntos por cada baja que hace un aliado Está muy bien Que eso en el nuevo Warfare 3 no había Y que, bueno, está muy bien eso Y también me ha gustado mucho Que cuando te coges un segundo mando Eh, te pongan ya para elegir su cuenta Eso, son cosas básicas Pero que están muy bien Y están muy elegantes Aunque eso sí Los mapas del Blackboard 2 no me gustan mucho Los del nuevo Warfare 3 prefería Porque estos del Blackboard Eh, son un poco para francoteadores Ya veis que me seco inesorable Ahí racha de 15 Aquí el de antidistruos de Andres Que iría a venganza Pero no lo consigue Aquí ya con otros perros Yo puliendo La gente, yo no me sé por qué no se van Pero bueno, mejor para mí Confiaba en ellos Yo confiaba en mí Sabían, yo lo sabía Pero bueno Aquí casi me matan de lejos Yo no sé ni cómo me da Aquí con un nuevo aliado Que, aunque no lo compares con mis orbitales Pero bueno Aquí me, bueno, no sé Eh, aquí ya estaba por la torre esta Que, si sabéis Te pones ahí sangre fría Y te pones como que te das una granada No te ven Bueno, aquí me como la un simbety Pero ya como, bah Había seco todo Me daba igual Así que bueno No, no No estaba muy mal No, no sé Me daba un poco igual No me daba igual Me daba un poco rabia Pero no tanto como si Estaría un poco de un orbital Pero, ya veis Aquí Estaba parado de antes Y bueno Me la juego, me la juego Y no había nadie Menos mal No quería cometer el error de antes Aquí los robo a chapas de siempre Que me caen más mal Me cago en la leche Es que, bah Eso es el nuevo guardar 3 Es que cogiera la chapa Y te van 100 Cogería el que lo cogiera Esto estaba muy bien Aunque era demasiado Porque conseguía esos puntos Muy rápido Y las rachas Bueno Así las rachas por bajas Da igual Eso era un puntico Eso me gustó Sí, esto me ha gustado mucho De blackos Que Cuales que no servían para nada Por ejemplo Destruir rovers Destruir rovers de respuesta O cosas así Que no servían para nada Aquí sirven para subir Para subir una racha Ya que es Racha de puntos Y no racha de bajas Eso es un punto Es que Como os digo Son cositas básicas Que están muy bien Que mejoran el juego Eso A mí Sí Me encantó mucho Eso El primer día que jugué No sé Que iba a coger por rachas A ver que rachas había Y me di cuenta Que era por puntos Y yo me quedé un poco asombrado A ver Que Porque no había oído mucho Mucho de blackos Quería entrenarme ya cuando jugaría Para no perder la emoción Y sí Me gustó mucho Ya cuando lo cogí Me empecé a dudar un poquico Bueno Y eso Y me decidí Hacer un canal de Youtube Como ves Y ahí Empezar a subir vídeos Y que la gente Disfrutaría conmigo Y a ver si os lo paséis También conmigo Como yo Haciendo estos vídeos Espero que os lo paséis Muy bien viendo estos vídeos Y ya veis que voy 72-28 Puliendo a esta gente Espero que Me pongáis en comentarios Que os gusta que haga Y eso Aquí una doble baja Impresionante Espero que me digáis En comentarios Que os gusta Que vídeo suba Si os gusta Que haga esto de 2.0 Lo de la camarita arriba Y está muy bien Me gusta mucho Bueno a mi me da igual Si queréis que lo ponga Me lo pongo Y si no Me ponéis en comentarios Que va Luego en cada 5 vídeos O algo así Y ya vale Que me demos a mi Podérmelo o no Así ya veis Esta es la carrería Que estabais esperando Yo la estaba esperando Que ya he pillado todo Ya tengo suficientes vídeos Ya tengo Todo lo posible Para empezar Un buen canal En condiciones Y no como empecé Que estoy un poco precipitado Esto es con mis amigos Y bueno Ya como os iba diciendo Bueno este vídeo Para empezar Quería presentarlo un poco Aquí me matan Otras veces Como os digo Ya quedaban 10 bajas Y bueno 10 chapas Y ya me daba Y bueno Me daba rabia Como os digo antes Pero bueno No tanto Bueno quería decir Que es que yo en la play Me llamo Guillelarra1 Pues si queréis saber Como me llamo y eso Y mis amigos Que juegan Pues ya os dirán el nombre Cuando comenten ellos Sus vídeos Ya os dirán el nombre Y eso Vale Así que Espero que os gusten Nuestros vídeos Como a mi me gusta Subirlos Y bueno Espero que Que le deis a like Suscribiros Y un saludo Adiós Que grande Y bueno Y bueno Gracias.